Hola, muy buenas tardes. Continuamos en Telediario con la información de los espectáculos. Alberto Aguilera Jr. reapareció ante los medios de comunicación en estado inconveniente. El hijo adoptivo del desaparecido cantante mexicano Juan Gabriel fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México luego de que le negaran abordar el vuelo que lo llevaría a Tijuana, lugar donde radica actualmente. Entre tropiezos y balbuceos, oiga usted cómo Aguilera Jr. se expresó de Silvia Urquidy, quien fuera muy amiga y manager del Divo de Juárez y hasta ahora su única defensora. Esa es una p*** mentira de Silvia Urquidy. ¿Eso es mentira? ¿Eso le dijo eso, verdad? Esa es una p*** mentirosa. ¿Y por qué cree que usted lo está encantando? Por egoísta. ¿Y a dónde crees que sacó la información justamente de que tú estabas... De droga, de droga, de droga, de droga. ¿Estás listo? ¿Qué salió a todo? Me hacía los p***s. Sí. En notas más amables, este fin de semana Marc Anthony ofreció un concierto en Colombia, país en el que previo a su presentación inauguró el Centro Número 11 de Aldeas Infantiles S.O.S., la cual ayuda a niños necesitados. Además de fungir como padrino, el cantante boricua se dio el tiempo de convivir con algunos de los pequeños que ya habitan el centro. Por ahí estuvo también presente el cantante colombiano Pipe Bueno. Y el staff del proyecto cinematográfico titulado Destino 111 Pueblos Mágicos de México, se dio cita este domingo en un centro comercial de San Pedro, Nuevo León, para anunciar que hoy lunes comienza la ruta de ciudades y pueblos que van a visitar para la filmación. El negro Deus y Santos García Cano son quienes protagonizan este filme que es dirigido por André García y quien aseguró no se trata de un documental, sino de una película, la cual el tráiler será presentado este 11 de octubre en Morelia, Michoacán. Bueno, presentarles ahora todos los detalles de la firma de autógrafos que Mauricio Ockman y Michelle Renaud ofrecieron este fin de semana en Monterrey, Nuevo León. ¡Vamos! 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 Estamos disfrutando mucho ahorita acá y bueno, pues si viene otro, pues a mí me encanta, yo soy súper paternal y yo estaría feliz. Telediario Alberto Santos. Así las cosas en el mundo del espectáculo, gracias por su atención, corte comercial, regresamos con más de Telediario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!